de cara al inicio de un nuevo gobierno para México. Ninguno de nosotros somos ajenos al hecho de que las elecciones del primero de julio dejaron claro, dejaron muy claro que México exige un cambio en muchas de las formas de interacción entre el pueblo y su gobierno, en la manera de atender las necesidades de la gente, en los mecanismos de diálogo de quienes detentan el poder y las y los ciudadanos. De igual forma, tenemos claridad de la alta expectativa que todo el pueblo de México tiene respecto de todo el trabajo que se ha planteado desde la campaña y que, por supuesto, esperamos, se vea reflejado en las nuevas políticas públicas. Es reiterada la exigencia para terminar con violencia, con la corrupción, con la impunidad, con la pobreza, así como también para acabar con las grandes brechas de desigualdad de las que se duele nuestro país. Bienvenido el cambio ofrecido en reiteradas ocasiones por la nueva presidencia de la República. El PRD nunca, bajo ninguna circunstancia, será obstáculo del cambio que se ha propuesto para el bienestar de nuestros compatriotas. Por ello ha luchado históricamente. Muchos de los legisladores y legisladoras que hoy están aquí son testigos de esa historia. Todas y todos queremos que el presidente de México trabaje por la bonanza del país. Queremos y hacemos votos también para que esta, nuestra República Mexicana, se fortalezca con toda su dignidad y soberanía internamente y frente al mundo que hoy de manera especial nos observa con motivo de este solemne acto. Es una...